Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar cuáles son los comandos para abrir y cerrar los seguros de bloqueo de tu vehículo. Este es un GPS que viene con la función de apertura de puerta. Estamos hablando del Boxtrax modelo 406. Bueno, vamos a ver los accesorios que trae este equipo. Si no has visto el video del unboxing, por aquí te dejaré el link. ¿Qué trae este GPS? Bueno, los puertos que están habilitados, por decirlo así, es el SOS y este es el que van a conectar en caso que quieran colocarle una sirena. Vamos a conectarlo en el arnés y por aquí nos queda el cable rojo con el cable naranja que vendría siendo estos que están aquí. Vamos a hacerle conexión. Y como puedes ver en el video, aquí he puesto una pistola de bloqueo para hacer la prueba cuando activemos las funciones de puerta. Entonces, ustedes van a conectar estos dos cables. Estos envían una señal negativa. Pero aquí viene el cuento. Aquí hay una configuración en los comandos que vamos a enviar. Como estás viendo en pantalla, los comandos para enviar activación de cerrado y activación de abierto es pulse 123456 espacio 1,2,1,3. Ese ejemplo que tú estás viendo ahí, es el más común. Pero aquí, como estás viendo, nos da otra serie de configuración. Para que entiendas un poco la configuración de X, Y, A y B, ¿qué quiere decir? Que X es para habilitar la función. Estos cables que estás viendo aquí vienen inhabilitados. Entonces, como estás viendo aquí en el primer ejemplo, él dice, después de pulse 123456 espacio, el número 1, que quiere decir que vendría siendo X, es para habilitar ese puerto porque él viene cerrado. Coma 2, quiere decir el tipo de pulsación, pulsación fijo o pulsación continua. ¿Qué quiere decir también esto? Hay diferentes tipos modelos de carros que dependiendo del tipo de alarma o el tipo de vehículo va a tener que tenerse de poner una configuración. El que sigue que es A, es el tiempo de pulsaciones. Él tiene de 1 a 10 pulsaciones. Hay un ejemplo, por ejemplo, hay un Ford que para abrir las puertas tiene que sentir dos pulsaciones para cerrar y dos pulsaciones para abrir. En ese caso uno aquí podría la configuración de 1 y lo cambiaremos por el 2. Él tiene hasta 10 pulsaciones. Y la opción B es el tiempo de pulsación de 1 a 100 minisegundos o milésimas de segundo, por decirlo así. Pero para que no se compliquen mucho, ya la configuración básica es la que tú estás viendo aquí. Vamos a hacer la prueba. Esto lo vamos a hacer enviando un mensaje de texto. Si vamos a bloquear el vehículo, por decirlo que asegure las puertas, vamos a enviar el comando pulse 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacio y vamos entonces 1, 2, 1, 3. Este es el comando para activar los bloqueos. Vamos a enviarlo. Aquí como escucharon, ha cerrado, porque este es el comando de bloqueo. Vamos entonces a enviar el comando de desbloqueo. Aquí nos acaba de responder con la confirmación de que fue asegurada la puerta. Enviemos entonces para abrir. Pulse 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacio 2, 2, 1, 3. Enviamos. Tiene que abrir el seguro. En este caso, abrir la pistola. Entonces, tenemos dos configuraciones que lo único que cambia es 1 y 2. Esos son los únicos dos. Ya cuando ustedes terminen de hacer la instalación, ensayen con estos dos comandos. En caso que no funcione, pueden ir ensañando como está aquí en el diagrama. De todas maneras, yo voy a dejar por aquí en la descripción para que ustedes puedan descargar el tutorial completo y el diagrama de instalación, así como estás viendo en la pantalla. Ahí vas a ver el diagrama para que son cada color y dónde van a conectar los bloqueos. Aquí hicimos un ejemplo con estos relé. Esto no es necesario que los instale, ya que esto se instale directamente a los vehículos que tienen la alarma original. Y esta es una prueba que nosotros hicimos para que vieran cuando abría y cerraba. El Box Tracks, hay varios modelos que salieron. Entonces, no todos los modelos tienen esta función en particularidad. Solamente el que le acabamos de nombrar, el 406. Entonces, como vieron aquí, solamente son dos comandos que se van a utilizar. El comando de abrir y cerrar. Ahora vamos a enviar el de cerrar. Vamos a pegar el comando. Y con esto vamos a finalizar este video. Ya en otro video, ya les enseñaré cómo se instala este GPS. Hacemos un diagrama y les enseño cuáles son los comandos de apagados y otras funciones más que tiene este GPS. También tiene para el SOS y tiene para conectar un parlante, una sirena. No trae control remoto esta versión. Hay una versión que sí trae control. Lo que se recomienda que éste lo instale en un vehículo. Ya nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!